Antes que nada, les agradezco el que hay en uno de los presentes acompañándome en esta conferencia de prensa para aclarar algunas situaciones que a través de mi carrera logística no han venido perteniendo. Pero aquí estoy para aclarar todas sus dudas y todas las dudas que ustedes se relacionan con gusto y lo puedo contestar. El motivo de mi presencia en esta conferencia, como ustedes lo sabrán, Huracán Ramírez es mi abuelo. Era mi abuelo de la presencia de Juan Ramírez García. Yo soy nieto y hijo de Juan Ramírez García. Yo pertenezco a la dinastía García. Como ustedes comprenderán y sabrán, a raíz de que murió mi abuelo surgieron muchos huracanes. Uno de ellos fue el primo Rubén García, si ustedes lo conocen, que fue el que le dio vida a la máscara del porco en estos momentos. Él me permitió usar esta máscara para darle continuidad a lo que hizo mi abuelo. Pero con todos los ataques que me han hecho, con todas las especulaciones que ha ido sobre mí, le agradezco mucho a Rubén García, mi primo, que en estos momentos no se encuentren por cuestiones laborales, pero de alguna manera quiero agradecer el que no haya permitido usar esta máscara para el otro de los ataques. Pero quiero decirles que hoy termina esa imagen de Huracán Junior para darle vida a un nuevo personaje que yo le voy a dar frustre como el diseñador. En estos momentos, el esbojo de la máscara de Huracán Junior para darle principio y vida al príncipe de espera, el nieto de la canta de él. Bueno, pues ahora me presento con mi príncipe de ser al nieto de la canta de servidor de México. Estoy aquí para contestarles todas las preguntas que puedan decirles que tengan que hacerme alguna duda con gusto sobre esto. Esta es la nueva imagen. Yo no vengo a constatear nada. Yo vengo a hacer muchas historias. Yo no vengo a tratar de llamar a nadie. Lo que sí les voy a decir es que seamos. Y seamos honestos. El nombre de Huracán Junior tuvo mucho de usted. Entonces, seamos honestos. Ninguno de los huracanes bandidos que han hecho que existen. Y que existen, le ha dado el nombre de Huracán Junior. Pero por eso estoy yo no soy ningún huracán bandido. Yo no soy ningún huracán bandido. Yo soy el príncipe de ser al nieto de la industria al nombre de Huracán Junior. De hecho, esta conferencia se dio para darme a conocer como el príncipe de ser al nieto de los huracanes. Exactamente vengo yo apoyando. Yo soy la imagen de la fundación Ser Humano Hacer que trata a niños con peces. Yo soy la imagen. Agradezco mucho al presidente de la fundación. Entonces, esta función, como ustedes lo saben, se va a llevar a cabo para recorrer al mundo. Entonces, en esa función, igual que con ustedes, me descoge la máscara como huracán de un niño para tratar de ver a qué me interese. Ahora, mis amigos, como ustedes sabrán, mi abuelo Daniel García jamás volvió a ver de él. Jamás tuvo los derechos de nombre. Este nombre lo crearon los hermanos Rodríguez, los señalcas. Son los que hicieron las películas de la fundación. Únicamente los señalcas crearon el nombre, pero mi abuelo fue que, bueno, he hecho una de otras personas antes de mi abuelo que le dio vida a la fundación. Pero aquí, como ustedes hablamos, mi abuelo fue el que le dio para la fundación y únicamente fue el que le dio vida a las personas. Pero jamás, jamás hemos tenido los derechos de la fundación. Es por eso que no puedo yo usar el abuelo de la fundación. Precisamente porque tienen los derechos a nombre de los señalcas, creo que ahora los tienen los hijos de Rodríguez, algo así. Pero precisamente para evitar problemas legales, para evitar miles y directos con la actualidad de la Cámara que se está ahorita, con los dueños del nombre, para evitar todos esos problemas, todas esas especulaciones, prefiero despojarme de la máscara de la cárcel y continuar yo con mi propio historia. Gracias.